Hola amigos, estoy checando al stand en esta circunción ayer ayer vamos a ver que encontramos por ahí ya están dos rojitos, vamos a ver a ver que tranza con ellos me dio normal dando la vuelta verdad y así se ponen gruesos pues los cubramos me dio tumbado yo voy aquí dando la vuelta si ellos tiran pues los tiro como se ve no se ve que hiciera tumbado no se ve que no se ve que calibre no se ve que están peleando players no se ve no se ve a ver si me tiran a mi pues me meto no se ve que y si no me tiran pues no todo relax a veces se mira bien oye el video que me avijan el cine tiró se murió es que hay algo equivocado que no debe de tener ay como ese ya chingo su madre yo no me había ido a la vuelta vamos a ver que tanto aguanta vamos a ver que tanto aguanta me gusta usarlo automático porque de repente te mata de un tiro y las miradas son todas las que le peguen me gusta usarlo automático porque de repente te mata de un tiro y las miradas son todas las que le peguen se le peguen bien en la cabeza pero si no se batalla la tengo que pegar dos tres veces miralo no traigo ni one shot ni nadie fíjense este one shot está apagado para que no salgan con que yo me to doy un one shot un saludo un saludo Venga, venga, venga. Venga, cabrón. Estoy tirando... ...bazucas. Venga, culo. No, 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 no. Como que esto me está labiando. Estoy tirando... No, no, no. Venga, culo. Venga, culo. Venga, culo. Venga, culo. Venga, culo. es que pueden ir diciendo que yo mato de un tío que quiere saber que miralo, estas veces se le pegue a vos tres veces se le pegue uy vamos a ver 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 vamos a ver